En este vídeo analizaremos la que es en la actualidad considerada como la raza de vaca o vacuno más grande que existe. Hablamos de la raza de vaca charolesa. Actualmente, esta raza de vacuno con sus más de 1.400 kilos en los ejemplares macho de mayor tamaño es hoy en día el tipo de toro o vaca más grande que existe. Las hembras pese a ser más pequeñas que los machos también alcanzan tamaños increíbles con pesos que superan incluso la tonelada de peso. Esta es una bonita vaca caracterizada por su llamativo pelaje completamente blanco. La charolesa lleva ya muchos siglos siendo utilizada por el ser humano. En el pasado, debido a la fuerza y carácter pacífico del animal, esta raza fue muy utilizada como animal de tiro para el transporte de mercancía y también para los pesados trabajos de arado en el campo. Actualmente, esta es una codiciada raza de vacuno muy utilizada debido a su genética en multitud de líneas para la producción de carne de calidad. Es frecuente que reces de esta raza alcancen un gran precio en los grandes mercados y exposiciones de ganadería. Un ejemplo de este hecho fue un ejemplar de esta raza que, con sus nueve meses de edad y gracias a su gran genética, adquirió un precio en el mercado de unos 17 mil dólares. Todo un récord para esta magnífica raza de vacuno. ¡Corradía o mato! ¡Gracias!